Un lamentable accidente de tránsito se produjo en la ruta que une Angol con Renayco, específicamente en el puente Mayeco. En la oportunidad, un camión que circulaba por el lugar colisionó frontalmente con una camioneta Nissan Terrano, que era guiada por Raúl Carrasco Márquez y su señora, Patricia Jerez Sánchez, de 74 y 71 años de edad. Bomberos fueron los primeros en llegar al lugar del accidente, quienes hicieron lo imposible para salvar la vida de este matrimonio. Se hizo un trabajo de reanimación a una de las personas que iban en el interior del vehículo, que aún tenía algo de signo vital, tampoco era nada prometedor, pero Bomberos así insistió en hacer el trabajo de reanimación de esta persona. Después de alrededor de 15 minutos, tratando de hacer este labor de reanimación, ya no se pudo hacer nada más. En el lugar, Carabineros tomó el procedimiento de regularizando el tránsito y también aislando el sitio del accidente a la espera de la CIA de Temuco. Al menos así lo destaca el comisario Eduardo Palma. Un camión, cierto, que venía con carga, invistió este vehículo menor, se está investigando, se están haciendo las indicaciones. Todavía indican, cierto, por algunos testigos que el vehículo menor habría realizado una maniobra peligrosa, riesgosa, cierto, lo cual, cierto, el camión al parecer no lo pudo evitar y invistió este vehículo menor. Alejandra, que se encontraba en el lugar, nos relata escuetamente lo sucedido. El caballero paró ahí en Santa Cecilia y después yo... ¿De la camioneta? De la camioneta, sí. Y yo vi que esperó un poco. De repente lo vi que cruzó y el camión no lo vi. Lo vi cuando estaba encima de ellos nomás. En el lugar también se hizo presente el fiscal Luis Espinoza Arevalo para recabar antecedentes de este accidente de tránsito. Hay un camión que se desplazaba de sur a norte, proveniente de la ciudad de Victoria, venía con carga de madera y se dirigía hacia el puerto de Tacabó, no entendemos. La información preliminar que manejamos. En esas circunstancias habría colisionado una camioneta que habría obstruido la calzada por la cual se desplazaba este vehículo. Tenemos la información, digamos, aportada por uno de los, por el chofer hasta el momento del camión. Por eso digo que es solamente preliminar porque esta información es necesario corroborarla con los demás antecedentes que nos pueden aportar testigos que estaban también presentes en este lugar, así como también las pericias que son ya de carácter técnico que la realiza la ciudad. Queremos destacar el trabajo de bomberos quienes hicieron lo imposible para salvarle la vida a estas personas, lo que sí nos parece repudiable nuevamente que la ambulancia del SAMU haya llegado media hora después de este accidente de tránsito, cuando en este tipo de situaciones los minutos pueden salvar vidas.